Música Hola mi gente hermosa Hola, como están, como les va, como están el día de hoy, espero que estén todos bien Les voy a mostrar que el día de hoy voy a reciclar una botella como esta que tengo aquí Yo la tengo así boca abajo puesta en un potecito porque ya le puse cemento de contacto, de doble contacto aquí abajo en la colita Que es el que uso siempre, este cemento de doble contacto Así que la tengo apoyada aquí, así, también les voy a mostrar que con papel periódico, mucho más papel periódico Porque armé una rosca bastante grande así con papel periódico, armé una rosca más gruesa, le puse más papel periódico Y luego le puse un poco de papel aluminio arriba, así como están viendo Le puse un poco de papel aluminio para dejarla un poquito más gruesa Y hice luego un redondito como este que va a ir al fondo que ya tiene también el pegamento de doble contacto Que lo puse hace un rato y esto trataré de ubicarlo en la botella Una vez que tenemos así le voy a mostrar que también hice otro aquí Fíjense aquí está todo el papel periódico por dentro También hice como un rollo en papel periódico Luego le puse este papel aluminio para fijarlo un poquito más Y si ustedes quieren, solamente si ustedes quieren Le pueden poner esta segunda parte aquí arriba Bueno mi gente hermosa, como les dije yo le iba a pegar Yo a todo esto le voy a hacer luego cartapesta para dejarlo todo bien prolijito Esta es la parte de abajo pero lo vamos a dejar bien prolijito con la cartapesta Aquí le puse cemento de contacto, está todo sucio porque tiene cemento de contacto También le puse cemento de contacto todo aquí en esta partecita de aquí Porque vamos a empezar de la parte de atrás donde habíamos empezado hoy Y vamos a ir pegando muy bien esto para darle otra forma a la botella Para que no sea una botella común, vulgar Siempre tenemos que tratar de reciclar y de ir creando nuevas formas Yo ya había agarrado un tubo de estos de servilletas de papel donde vienen las servilletas Con las que la mayoría de las veces hacemos la cartapesta Yo ya lo corté así porque quiero también ponerle aquí en el pico Para hacerlo como más alto Entonces lo que voy a hacer ahora es pegar este tubo de servilletas de papel así bien larguito Bien larguito como lo están viendo lo voy a pegar aquí Bueno mi gente una vez que ya tengo así la botella de esta forma Lo que le vamos a hacer estuve esperando que se seque un poquito el pegamento que le puse de doble contacto aquí También le puse un poquitito de pegamento de doble contacto aquí Y le voy a pegar este tubito aquí en el cuello Sería de la botella Vamos a pegarle Ahora les voy a mostrar que yo tengo una pelotita de telgopor o isopor O no sé como le dicen en otros países Unicel creo también puede ser No recuerdo muy bien Aquí le decimos telgopor en mi país Yo porque tengo esta pelotita Le voy a pegar aquí en la puntita de la botella esta pelotita Si ustedes no tienen esta pelotita Pueden hacer con papel periódico Esta pelotita la pueden hacer con papel periódico Porque yo tengo videos aquí en mi canal Donde enseñé a hacer muchas esferas con papel periódico Esferas chiquitas, esferas más grandes y esferas mucho más grandes para hacer jarrones Están todos aquí en mi canal Por eso los invito a todos a que pasen por mi canal Que recorran mi canal Porque mi canal es chiquitito Pero tiene más de 500 videos Así que recorran mi canal Porque tengo como les dije más de 500 videos Una vez que pegamos esta pelotita aquí Que también la vamos a pegar con el mismo pegamento Una vez que la pegamos aquí Le vamos a hacer otra decoración más Que es, voy a usar estas botellitas de Danonino Que son de un yogur que se llaman Danonino Voy a recortar por aquí Aquí tengo una blanquita A ver, voy a correr un poquito esto Aquí tengo una blanquita Que ya le saqué todo el plástico que trae con el dibujito Tengo una blanquita aquí La voy a recortar por aquí Por aquí Porque lo que yo voy a hacer luego Es pegarla sobre el envase este Para que tenga otra formita El pico de la botella Ven, la voy a pegar así Todo con este pegamento de doble contacto Porque así se pega muy bien Bueno, una vez que ya tenemos nuestra botella así Que ya dejamos varios minutos actuar aquí El pegamento de doble contacto También dejamos actuar aquí Este pegamento no derrite el lisopor o telgopor Como hay algunos pegamentos que si lo derriten Le hacen agujeros o huecos Igual que si pintamos con aerosol Directamente sobre el telgopor Lo quema, lo derrite Este no Así que por eso uso este pegamento Porque es muy bueno para todo Una vez así lo vamos a centrar muy bien Nuestra pelotita vamos a centrar muy bien aquí En la punta Para luego ponerle la tapita El pedacito que hemos cortado del yogur Aquí Esto es todo para ir dándole otras formitas a la botella Y que no se note que es una botella Porque yo lo que menos quiero Es que se note que es una botella Al estar terminada Quiero que quede como una decoración Súper fina, súper elegante Y que no se note que es una botella Bueno mi bella gente Mi hermosa gente Así es como queda todo pegadito Ahora lo que yo encontré Un pedacito de un hilito Una tira, un hilito No sé que es Como es de algodón Pueden usar un cordón O pueden hacer un hilo de papel O pueden usar lo que ustedes tengan en casa Yo le voy a poner todo este hilo Por aquí Le voy a poner toda la vuelta Bueno, bueno Una vez que ya le pegué toda la tira Así alrededor Toda la tira O le pueden poner un cordón O lo que ustedes tengan Un pedazo de tela Que lo pueden hacer como un cordón Una vez que tenemos Yo tapé el agujerito de aquí arriba Lo tapé con un pedacito De esas bandejitas de telgopor Una vez que ya tenemos así De esta forma nuestra botella Lo que vamos a hacer Es bastante grande Va a quedar muy bella Cuando la terminemos de decorar Porque recién vamos a empezar A hacerle la carta pesta Que todos saben Como se hace la carta pesta Yo uso cola diluida en agua Cuando hago carta pesta Con servilletas de papel Si uso papel periódico Uso en engrudo casero O cola casera Bueno mi gente hermosa Una vez que tenemos la botellita así Ya con la carta pesta Bien sequita Aquí es donde le pusimos el cordoncito Fíjense Después la parte acá Aquí del pico Con la esfera Y la cosita del yogur Una vez que tenemos Nuestra botella Así que ahora Cuando la decoremos Ni se va a notar Que es una botella Lo que vamos a hacer Es agarrar un aerosol En color negro Y la vamos a pintar Completamente A toda esta botella Con este aerosol negro Yo les muestro Solo un poquitito Ustedes como les digo Siempre pueden hacerlo Del color que ustedes quieran Yo lo hago Siempre del color De mi preferencia Los tonos Y los colores Que a mi personalmente Me gustan Pero ustedes lo pueden hacer Del color que a ustedes Les gusta Bueno mi gente hermosa Una vez que ya tengo La botellita así Toda en color negro Bien pintadita Les voy a mostrar Que yo aquí ya estuve Haciendo Unos rollitos Que ustedes lo saben hacer Porque yo los hice En muchos videos Y también Unas flores Que son súper facilitas De hacer Que ya se las voy a mostrar Como las hago Bueno una vez Que tenemos las rosquitas Lo que yo voy a hacer Es pegar Todas las rosquitas Las voy a pegar Aquí en la parte de abajo Voy a ir pegando Las rosquitas Estas Con cola blanca De carpintero No me interesa Si la cola Queda Así Porque luego Se pone Transparente En esta segunda parte Vamos a ir pegando Las florcitas Que hice Las flores Que hice Le vamos a ir pegando Voy a poner primero Para centrar bien Una aquí en el medio Y de ahí voy a Proceder A pegar las otras Voy a ponerle Más cola Para que se peguen Muy bien Toda la vuelta Aquí Le vamos a poner Estas flores Ya les muestro Cómo hice Estas flores Los facilitas Que son de hacer Lo rápidas Que son de hacer Y ya van a ver Cuando el trabajo Este terminado Y pintado Lo lindo Que va a quedar Así de esta forma Vamos a poner Todas las flores En la segunda vuelta La primera hilera Rosquita La segunda hilera Todas flores Luego vamos a decorar Aquí que ya les muestro Primero les voy a mostrar Cómo hice las flores Para que vean Lo súper súper fácil Que es hacer Estas flores Vamos a agarrar Una tapita De esto De los kinder Esto acá Vienen los kinder Los chocolatitos Para niños O cualquier tapita Que ustedes tengan Que más o menos Puedan cortar Vamos a cortar Vamos a cortar Un circulito Vamos a sacar El circulito Les voy a mostrar Una de estas flores Una de estas flores Cómo hicimos Cómo hacemos Estas Voy a levantar Cómo hacemos Estas flores Súper fáciles Y sencillitas Pero que a la hora De pintarlas Quedan muy bonitas Una vez que tenemos Así Yo voy a agarrar Una tijera Súper chiquitita Voy a cortar aquí Para que ustedes Seguien mejor Los corto así Miren Corté ahí Luego corto Derecho Luego corto Aquí Luego corto De este lado Son cuatro cortes Y ahí ya Los que me van quedando Voy haciendo En el medio Lo voy cortando En el medio Para armar Los pétalos De esta flor Una vez así Si ustedes No tienen Estas Unas estecas Como estas La pueden hacer Igual con un palito De brochete Que queda muy lindo Porque yo también Utilizó palito De brochete Ahora porque Tengo estas estecas Que me mandó Una amiga De regalo Mi amiga Mary Ugarte Mendi Que le dejo Un saludo Muy grande Para ella Ella me mandó Unas estecas Es la primera vez Que las estoy Las estoy usando Que le dejo Un super beso Un super abrazo Para ella También para todos Ustedes Mis suscriptores Así Una vez que tenemos La flor Así como la están Viendo Que queda Super bonita Pero no se Nota mucho Porque no está Pintada Está todo en negro Vamos a agarrar Otro pedacito De porcelana Fría En color negro También Vamos a ponerle Una gotita En el centro De cola Y le vamos A pegar La pelotita Una vez Que le pegamos La pelotita Vamos a agarrar Nuestra tapita De la lapicera Y le vamos A hacer Como un agujerito En el centro Y de paso Se presiona Y se pega La pelotita A la flor Así nos queda La flor Super facilita Y hermosa De hacer Todas esas flores Las vamos a pegar Alrededor De la segunda Yo voy a pegar Toda la hilera Aquí De donde puse El cordón O la tira O el hilo Como ustedes Lo quieran llamar Voy a pegar Tus pelotitas Como si fuesen Perlas Porque como no Tengo perlas No consigo Tampoco En mi pueblo Perlas Para comprar Entonces Yo me armé Las pelotitas Así como Están viendo Así que Le voy a poner Todo pelotitas Aquí Pegaditas Bueno Toda la vuelta Aquí le voy a pegar Todo alrededor Alrededor Como si fuesen Perlitas Yo tengo aquí Un molde Como de Si fuese De una corona Como el molde De una corona Es un molde De silicona Si ustedes No tienen Ese molde Le pueden hacer Flores O poner Cualquier otra cosa Yo voy a Hacer ese molde Para luego Pegárselo En la parte De arriba También recuerden Que la parte De atrás De la botella También va Decorada Toda la botella Completa Va decorada Voy a agarrar Así un pedacito De masa Me estoy Arrebangando Porque aquí Hace muchísimo frío Estoy con pullover Y todo amontonada Con ropa Voy a Poner la porcelana Aquí En mi molde Voy a hacer Presión Mucha presión Para que entre Por todos Los agujeritos Hago presión Luego con toda La mano Y sale La coronita Perfect Luego vamos a cortar Todo el excedente Cortamos así Absolutamente Todo el excedente De la vuelta Lo que vamos a hacer Es pegarla Sobre Nuestra botella En esta parte De aquí Del pico Bueno mi gente Hermosa Les voy a mostrar Los bellos Los bellos Los bellos Que quedó Mi botella Miren Les puse Todas las rosquitas Aquí abajo Como les dije Todas las rosquitas Abajo Todos flores A la vuelta Las flores Que les enseñé A hacer Casi las mismas La hice Pero en tamaño Más grande Con una tapita Más grande Luego le puse Todas las piedritas Aquí a la vuelta Como perlita Todo 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 a la vuelta La coronita Que hice Con el molde Aquí arriba Aquí le puse Otra flor Aquí le puse Una flor grande En el pico De la botella Y la parte De aquí atrás También le puse Una flor Ahí Le puse Una coronita Y solamente La dejé Así Para no recargarla Tanto Porque también Aquí toda la vuelta Tienen las flores Las rosquitas Y todo eso Una vez que tenemos Nuestra botella Así La vamos a empezar A pintar Como les dije Ustedes Les pueden dar Los tonos Que ustedes quieran Yo voy a utilizar Entre oros Y cobres Tal vez Tengo distintos tipos De oro Tengo muchos Colores de oro Bien varios Este es un oro Imperio Este es un oro Rico Después tengo El oro Antiguo También Que es un poquito Más oscuro Tengo también El cobre Son acrílicos Metalizados Y también Tengo mi Purpurina Que es una pátina En polvo Que se consigue Todo esto En librerías Me voy a remarcar Un poquitito Aquí hace muchísimo Frío Muchísimo frío Pero no puedo Trabajar Con la ropa Así Así que Me la voy a poner Así Les voy a mostrar Lo que yo voy a hacer Voy a utilizar Tanto acrílico Acrílico Como la purpurina Voy a utilizar Las dos cosas La purpurina La voy a utilizar Con la técnica Del pincel seco Y Perdón El acrílico Lo voy a utilizar Con la técnica Del pincel seco Y la purpurina Lo voy a ir poniendo Así Con mi dedo A lo que es Toda 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 La botellita Así Le vamos a poner Todo color oro A todo Y en algunas Partecitas Tal vez Le ponga Un poquitito De cobre Para resaltar Lo que son Las flores Y a lo mejor Las perlitas Todo eso Yo ya voy a ir viendo A medida que lo vaya pintando Bueno Mi gente hermosa Les voy a mostrar Cómo queda Mi botella Miren Qué belleza Espectacular Con una simple Botella Un pedazo De papel Periódico Un tubo De servilleta De papel Y tenemos Y tenemos Una preciosa Botella Reciclada Una obra De arte Realmente Para mí Me encanta Reciclar Así que yo la considero Por favor Me ayuden A compartir Mis videos De esa forma Mis videos Se puede Llegar A más gente Más gente Puede conocer Mi canal Más gente Puede conocer Mis trabajos Y bueno Les dejo Un super beso Para todos Para todas Mis amiguitas Y amiguitos Que están enfermos Sobre todo Para todos Mis amiguitos Que me hablan Día a día Que me cuentan Sus historias Que sufren De fibromialgia Que sufren De otras enfermedades Para todos Ellos Mis bendiciones Muchos besitos Muchos abrazos Y también Para todos Ustedes Todos Ustedes Los que están Aquí En En mi youtube Les dejo Un corazón Así Super 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 Grande Todo Mi corazón Para todos Ustedes Los requiero Les dejo Un super beso Gigantesco Gigantesco Y nos vemos En el Próximo Video Chau 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 Gracias por ver el video.